Fernando Carvallo, Omar Mariluz, los acompañan en Ampliación de Noticias y ya estamos aquí en la cabina con el doctor Jorge Jauregui, abogado experto en Derecho Electoral y profesor universitario. Le damos la bienvenida porque hay un tema que tiene que ver con la cabeza de los entes electorales, doctor Jauregui, y recordar que en febrero de este año el Tribunal Constitucional dio un fallo donde incluso le recomendaba al Congreso de la República a modificar el artículo 99 de la Constitución para que puedan fiscalizar, para que puedan investigar, incluso para que puedan acusar a las cabezas de los entes electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, incluso la RENIEC, y hasta el punto que ya se han presentado, me parece, seis o cinco proyectos, seis proyectos para acusar a las cabezas de estas entidades. ¿Estamos en la línea correcta? Fernando Omar, buenos días. Buenos días, doctor Jauregui. Un placer, realmente, muchas gracias por la invitación. Rebaja tus cuentas punto com, abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Bueno, en principio hay que señalar que es insólita, ¿no? Es insólito el pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque rompe o colisiona directamente con el principio de equilibrio de poderes y, sobre todo, la garantía de tener elecciones libres, justas y competitivas, que son los parámetros que la comunidad internacional exige, elecciones democráticas. No basta hacer elecciones, estas tienen que tener condiciones de libertad, competitividad y justicia, es decir, órganos de justicia electoral autónomos. Sobre esta base, incluir a los miembros de los organismos electorales en el procedimiento del juicio político, digamos, de la acusación constitucional y el antejuicio, que es las instituciones que prevé nuestra Constitución, es sumamente grave, colisiona directamente con la lógica del régimen democrático, porque somete a un control político, a un control de naturaleza política, a quienes resuelven los procesos electorales, que son competencias políticas. Entonces, es como romper las condiciones para tener unas elecciones libres. Peor aún cuando estamos en una situación en la cual el país está siendo testigo de un ataque sistemático de algunos actores políticos desde el Parlamento, a los organismos electorales. Es un ataque sistemático que empezó con la formación de una comisión para la investigación de un supuesto fraude sin ningún argumento y contra la opinión de la comunidad internacional, que no llegó a ningún resultado, y una serie de pronunciamientos que han ido sistemáticamente socavando la autonomía, la independencia y además amedrentando, porque esto que estamos viendo ahora es un mecanismo para amedrentar a quienes administran justicia. Y yo creo que es sumamente grave esto que está sucediendo. Explíquenos los alcances del artículo 99 de la Constitución, que es la que define la lista de los altos funcionarios que pueden ser objeto de una acusación constitucional ante la subcomisión y la comisión permanente. En esa lista no figuran justamente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Explíqueme por qué es que el constituyente ha obrado de esa manera y quién es competente para eventualmente sancionar al jurado si es que se mostrase o se sospechase con indicios sólidos de que ha cometido alguna falla funcional. Correcto. En principio, la omisión de los miembros de los organismos electorales dentro de los procedimientos... Hay que decir que acá estamos hablando de dos instituciones que están previstas en la Constitución peruana, que es la acusación constitucional y el antejuicio, que incorpora en su lógica de funcionamiento lo que en el derecho comparado se conoce como el juicio político, porque puede declarar la inhabilitación de determinados funcionarios. Se ha excluido a los miembros de los organismos electorales de estos mecanismos de control político justamente para garantizar que quienes organizan elecciones y resuelven el contexto electoral no estén sujetos al control político de los actores políticos que compiten en procesos electorales. Y no solamente compiten en procesos electorales, los partidos políticos que pueden someter a control a los organismos electorales son controlados por los organismos electorales, por ejemplo, en el uso de los recursos públicos, del financiamiento público directo. Es el Jurado Nacional de Elecciones el que resuelve en última instancia, por ejemplo, temas vinculados a infracciones en cuanto al uso de los recursos del financiamiento público directo, de cómo se realizan los actos de propaganda, en fin. Y esto es un tema importante para la transparencia de nuestra democracia. Entonces, es deliberadamente que se ha omitido incluir a los miembros de los organismos electorales en estos mecanismos de control político para evitar que estén controlados por quienes ellos van a controlar, más bien, a través de los procesos electorales. Eso no es una omisión por error. ¿Y quién, entonces, según nuestro ordenamiento constitucional, tiene capacidad para investigar y eventualmente sancionar a miembros del jurado que hubiesen cometido faltas constitucionales u otras? Bueno, en principio tenemos la Procuraduría General de la República, que está permanentemente analizando, observando cómo se desarrollan los procesos al interior de las entidades y puede concretamente advertir hallazgos y eventualmente formular denuncias. Sin embargo, acá hay toda una discusión también técnica-legal, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, es un juez supremo. Esto siempre es así, entiendo. Entonces, ¿un juez supremo sí puede ser investigado y acusado por el Congreso de la República? Correcto, pero hoy el señor Salas Arenas, no obstante él es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, elegido por la Corte Suprema de la República, por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, la condición actual del señor Salas Arenas es la de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y entiendo que en esa condición está actualmente y entiendo que hay ahora mismo una... se ha formulado una acusación constitucional que debe ser analizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. A mi juicio, ahí tendría que revisarse que no corresponde aplicar al señor Salas, porque hoy la condición que tiene no es la de juez supremo. Hoy la condición que tiene, y por los hechos que se le pretende someter a una acusación constitucional es por tener la condición de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay una infracción constitucional directa, habría, se podría generar una infracción constitucional directa, más bien, de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se admiten un procedimiento de acusación constitucional contra un funcionario que no está exactamente previsto. Sí, sin embargo, aquí había otra interpretación, doctor, que le he escuchado a los defensores de esta norma, ojo. Señalar que más bien, con lo que se quiere modificar, incluyendo al jefe de la OMP, la RENIEG y el Jurado Nacional de Elecciones, lo que se busca es protegerlos con el derecho al juicio y al antejuicio, porque hoy por hoy no están comprendidos dentro de ese campo. Eso es falso. Eso es falso, porque digamos que en el Perú tenemos en nuestra Constitución dos instituciones. La acusación constitucional, que es el mecanismo con el que se activa el antejuicio. Y el antejuicio, que debiera ser eso, o sea, en el derecho comparado, el antejuicio es un mecanismo por el cual se levanta las inmunidades que tienen determinados altos funcionarios para que sean recién procesados. Pero en el Perú, ese diseño no corresponde exactamente a un antejuicio en sentido estricto, sino que incorpora el juicio político. Y por eso es que en el antejuicio, la consecuencia es que se puede declarar la suspensión, la destitución o la inhabilitación de un funcionario. Entonces, ahí hay un juicio político. Entonces, no es cierto, ese argumento es falso, no es cierto de que se quiera proteger a los miembros de los organismos electorales. Es más bien que se los quiere exponer a un control político, porque la figura del antejuicio en el Perú es la del juicio político. No exactamente como un impeachment en la tradición anglosajona, estadounidense, o en el Brasil también está regulado esto, pero al poder disponer, mediante una decisión política, la inhabilitación o la suspensión o la destitución de un funcionario, ahí hay un juicio político. Ese es justamente el juicio político. Ahora, el tema ha sido abordado, curiosamente, en el informe de la Comisión Interamericana que solicita al Congreso que se abstenga de legislar en materias que puedan socavar la autonomía del poder electoral. Quienes apunten en este sentido saben que se las tendrán que ver en algún momento con el sistema interamericano, si bien hay algunos que sabemos quieren que Perú se retire de ese sistema, ¿no? Correcto. Ciertamente, lo que usted señala es exacto. Tenemos un problema muy intenso en el país actualmente de ruptura del equilibrio de poderes. Y lo que hace a una democracia liberal representativa, democracia liberal, justamente es el equilibrio de poderes. El Parlamento no tiene un contrapeso ahora. Y está actuando, lamentablemente, en una orientación que sistemáticamente va apuntalando a socavar la autonomía de los organismos electorales. Y es muy lamentable que sean bancadas que hayan tenido unos respaldos electorales tan exiguos. O sea, si sumamos la cantidad de votación que tienen estas bancadas que ahora están sometiendo a esta lógica claramente de ruptura de equilibrio de poderes al país, es bastante escueta, bastante modesta. Muchísimas gracias, doctor Jorge Jauregui, abogado experto en derecho electoral, profesor universitario. ¿Ha sido asesor también en su momento del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Sigue siéndolo? Sí, yo trabajé hace muchos años ahí, cerca de nueve años, pero yo ahora no tengo ninguna vinculación laboral con el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto, doctor Jauregui, muchísimas gracias. 9 y 15 de la mañana nos vamos de inmediato a Tacna con nuestro compañero Javier Rumiche, porque vicegobernadora reemplazará en el cargo a gobernador regional Luis Torres tras suspensión de sus funciones. ¿Cómo está, Javier? Buen día. Gracias, directo, en directo. A raíz de que el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación de la suspensión en el cargo de Luis Torres Robledo como gobernador regional de Tacna, Liliana Velasco Cornejo, vicegobernadora regional, lo reemplazará de manera provisional. Así lo informó Néstor Pari González, abogado de Ciudadanos Tacneños, que presentaron la apelación. Fueron cuatro ciudadanos tacneños que ante el Consejo Regional de Tacna presentaron el pedido de suspensión, pero los consejeros la desestimaron. Ante ello, los ciudadanos observaron el acuerdo de dicho entre regional y lo presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, el abogado de los ciudadanos agregó que se espera la emisión íntegra de la resolución y la credencial que acredite a Liliana Velasco como la gobernadora encargada mientras dure la detención domiciliaria de Torres Robledo, que vence en el mes de septiembre. Además, entre los consejeros regionales se tendrá que elegir al nuevo vicegobernador, señaló Pari González. Recordemos que la autoridad regional cumple arresto domiciliario desde el 2021 debido a que es investigado por presunto delito de corrupción. La tesis de la Fiscalía es que Torres Robledo vendió terreno de la Municipalidad Provincial de Tacna y trató de direccionar licitaciones con el apoyo de sus entonces regidores durante su tercer periodo como alcalde entre el 2015 y 2018 según el Ministerio Público. Desde Tacna, directo en directo, RPP Noticias. Javier, muchas gracias por esta información de Tacna. Siempre es penoso, Omar, ver que estas cosas suceden con gobernadores regionales con demasiada frecuencia. Nos vamos a una pausa. Una pausa, pero venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!